Géminis, ¿sabes qué? Puedes en estos momentos tomar una decisión bastante fuerte. Si eres el signo de Géminis, tú vas a decir en este mes de marzo se acabó hasta aquí. Es una época, vamos a hablar de divorcios energéticos. Me separo de una persona, me separo de amistades, me separo de lugares, me separo de trabajo, me separo de malas vibras. Cuando la gente decide romper carmas, hilos y divorciarse, si tú en estos momentos estás pasando por algunos de esos procesos que no sé si seguir o no con cualquier situación, así no sea un matrimonio, el mes de marzo te va a decir, termínalo, no sigas arrastrando este karma, estas complicaciones, ya lo que no sirve hay que dejarlo ir o hay que desecharlo. Así de sencillo, no hay vuelta atrás para los geminianos. Si hay algo que se va a terminar, el mes de marzo te termina allí de dar el empujón. Ahora, ¿cuál es el mensaje para ti? Te dice, sé amable en cada uno de esos movimientos, pero da el primer paso. Hazlo con educación, hazlo con tranquilidad y como te lo dije anteriormente, con la conciencia limpia.